Roberto, Tamara, y Omeo. Los Petinato, los Petinato, en la pop, en la pop, ciento uno cinco. La vida al aire. En segunditos nada más. Gracias por ver el video. 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 Les comento mi video. Gracias por ver el 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 video. De hecho, también le dije, bueno, de que a veces que las nenas se van con la abuela Y aprovechar esa hora por ahí Y tampoco quiere porque tiene miedo de que justo lleguen, de que venga alguien No, bueno, pero esto se puede charlar con la abuela Te digo esto, si no va directo a separación, te aviso Esto muchos meses más no lo pueden sostener Es que, ¿sabés qué, Tamara? Yo tengo miedo de eso ¿Sabés por qué? No tanto solo por el tema de quedarnos dormidos Sino que también últimamente me está jodiendo un poco el tema de que yo le diga, bueno Ponete de tal manera, vamos a hacerlo de tal manera o de tal otra Siempre me dice primero que no No, me dice Ay, no está de acuerdo en nada ya No, no, la verdad que no, lamentablemente veo que me está pasando esto No es lindo porque sinceramente jamás me imaginé estar en esta situación donde uno no sabe qué hacer Porque a veces pienso que soy yo el que no sirvo Pero ustedes tenían buen sexo hasta hace poco Sí, hasta el año pasado sí ¿Y en qué trabajabas el año pasado que todo cambió? No, no, trabajaba de lo mismo Claro, no es el trabajo el programa Pero espera, entonces vos llegabas a tu casa a la misma hora y podían encurtir Sí, así tal cual Y ahora llegas a la misma hora y nunca quieren encurtir Y hay algo que pasa por eso, no tiene que ver con el trabajo porque en realidad es una voluntad De hecho, a veces yo me quedo despierto y el tema también era ese, ¿no? De siempre tener que arrancar uno Claro, ella no te gusta nunca Entonces yo no sé ¿Cuántas chances hay de que ella esté teniendo sexo con otra persona? ¡Cállate, monstruo! Más o menos así De 1 al 10 Claro, en un porcentaje Claro Es fuerte, imagínate No te dejes llevar por esos pensamientos espantosos Negalos, negalos, negalos Eso existe, yo les aviso a todos que existe la infidelidad Porque parece que es un mito que ninguno de todos te dicen yo no Pero existe ¿Cuántas chances hay de que ella haya caído en esa? No, no, yo la verdad que creo que ninguna Yo creo que ninguna, de hecho Y yo también creo que son todos un poco infieles Yo también los fui en su momento Pero bueno, por lo menos desde que estoy con ella Mi vida cambió totalmente Confía en el amor, Maxi ¿No? ¿Puedes calmándote? Y lo bien que haces, Maxi, porque está ardida Entra como una vana Esta llevo imposible de domar No, no Están recatando de meter desconfianzas que vos no te mereces No, brado, te quiero Cuando hay verdadero love Suelta a mí Cuando hay verdadero love Lléveselo, lléveselo ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió a entrar? No, no había Cerrá bien la puerta, Felipe, te dije Ahí está Disculpa, disculpa, por favor, continúa No, quiero saber porque tal vez está sospechado ¿Vos decís que eso no? No, la verdad que no Habéis sospechado en otros momentos con otras relaciones Pero sinceramente no Yo creo que es así ella Su forma de ser es así De hecho es una persona muy fría Si no le das un beso, no te da un beso ni en pedo Si no le disculas, no te dice hola Contanos qué te gusta de ella Porque hasta ahora la descripción O sea, a vos te calienta Que ella no se calienta Decís, te buscaste una que es un poco difícil ¿Podría? Sí Sí, la verdad que sí ¿Sabés cómo se llama en psicología? El oscuro objeto del deseo Sí Se le llama en serio No es un chiste Él estaba por dar su explicación ¿Sabés qué? No, no, de que siempre estuvimos bien Por eso no entiendo qué pudo llegar a haber pasado De hecho también creo que influye el tema económico Hemos estado mal económicamente hace unos meses Recién ahora estamos repuntando Nadie quiere coger si no hay plata Esa es la verdad también Tenés muchas preocupaciones Se te vale Exactamente Yo creo que el estrés, los chicos, el cansancio, la guita Este año me parece que nos influyó negativamente Se llevaron su vida sexual Sí, pero todavía no lo hablaste con ella ¿No hubo un planteo? No, mirá, la única charla que tuvimos hace unos meses fue Que también, más o menos por lo mismo El poder cambiar las posiciones en la cama Por ejemplo, ¿no? Era siempre ¿Vos querías cambiar? En realidad era siempre yo arriba o ella arriba Y terminaba bien el misionero Nunca hicíamos otra cosa Entonces lo propuse yo Como para ver si podíamos ¿Pero qué es ese? ¿Cuál de los dos es el entusiasta que quiere cambiar? ¿Pero qué es el entusiasta que quiere cambiar de posiciones? ¿Vos? Él Yo Duró tres días Duró tres días y volvieron al misionero Ella arriba, yo arriba Tal cual Tal cual O de costadito O por ahí la veo que está mirando la tele Yo no sé si no le importa Si le da lo mismo Maxi, yo no quiero Si a todas le pasa lo mismo Claro Yo no quiero ser como una araña bananera Pero Yo ya tengo mi consejo acá en puerta Pará Vamos entonces Tenemos consejos No consejos, ¿no? Supongo opiniones Porque no, perdón Hay personas Que no sean Claro, que no sean Geneviki, porfa Que no sea gente Y tiene que decir Le tengo que ir a otro, amigo No Porque si no Este consultorio se va al carajo Hay gente que tiene Aparte ya le dije yo eso El deseo sexual por el suelo Realmente Tanto hombres como mujeres Y es un problema para las parejas En general ¿Cuál? ¿Por qué? Porque el deseo sexual Los primeros meses Lo mantienen Pero después se cae a pedazos Y es un bajón Eso sí Eso se sabe Hay gente que mantiene El deseo sexual Toda la vida Alto Lo que pasa que bueno Conocemos a uno Tal vez le cueste Centrarlo en una sola persona No, no, no Eso es otra cosa Pero hay gente Que realmente tiene Muy bajo deseo sexual Que no quieren Que no quieren Que sí, bueno Pero si antes querías ¿Por qué ahora no querías? Hasta hace poco ella quería Esto es lo que plantea Maxi Tenían una vida sexual Plena Divina Plena totalmente Eso, ahí está Sí, bueno Vamos a escuchar Un par de audios de oyentes A ver Hola Tami ¿Cómo estás? Este amigo es re corneta La mina no quiere nada con él Porque ya la tienen a la tardecita No, bueno Ya la atienden a la tardecita Dice la doctora ¿La doctora de qué universidad es? Maxi ya fue El profe de música Es muy fachero Olvidate Que guampea con el profe de música Nos vemos en Hollywood No, no En serio no le digamos esto Maxi no está bueno Para nada Hola chicos Lo siento por el muchacho Que está hablando de la pareja Que le da poca bola Esa mujer ya está con otro Cuando la pareja Te deja dar bola Y no quiere garchar De esta forma Y no da bola Es porque ya está con otro Voy a dar mi opinión ¿Me estás escuchando Maxi? Te voy a decir algo que parece Te voy a decir algo que parece Más cretino Todavía de lo que te dicen estos Pero en realidad Pensalo Yo creo que eso de No porque ya está con otro A vos no te da pelota Eso no existe Porque es lo mismo que vos harías Si estuvieras con otra Le seguirías dando pelota Le seguirías dando pelota ¿Vos le seguirías dando pelota a tu mujer? Vamos a decirlo Como dirías en España Para echarte un casquete O echarte un polvete Le darías bola igual a tu mujer Y después estarías con la de la tardecita Como decía esa ¿Entonces cuál es tu teoría? No, mi teoría no es que ella está con otro Mi teoría es que Yo creo que Maxi tiene que salir de ahí Salir en el sentido de no estar mirando A ver qué pasa con ella Qué pasa con ella De no estar tan obsesionado Y buscarse otra Mientras tanto Claro Pero más vale Señora Si no te entienden en casa Tenés que buscarlo por otro lado No Las cosas se charlan Y ya lo charló ¿Vos crees que no me lo charlen? Chavo sos de charlar Vos sos de charlar Vos te sentás y lo charlás Tamara se queda afónica De tanto charlar Tamara Con la palabra No Con la pluma y la palabra Yo no le voy a decir a Maxi Lo que yo haría Yo le voy a decir Lo que debería Lo que yo creo que ¿Qué podría hacer? ¿Qué? Mira Mi relación Quiero que sepas esto Mi relación Va a depender de lo que vos me digas Por eso necesitaba Hacer rato tu ayuda Yo solo le planteé El tema de separarnos Sí A ver, a ver, a ver ¿Y qué te dijo? Eso es importante Y ella decía que no En realidad yo el tema De separarnos No por no hacer el amor Sino por el conjunto Que te decía recién ¿No? Por todo Porque por ahí yo estuve Me sentía Estaba muy débil Y me sentía incapaz De poder Llenarla a ella De verla feliz De verla contenta En todos los aspectos ¿Y qué dijo ella? Yo le dije Que por ahí era yo El que no le servía Por ahí ella necesitaba Otra persona mejor Y ella me dijo Y ella me dijo que no Que no era esa la solución Que teníamos que tratar De buscarle la vuelta Teníamos que tratar De buscarle la vuelta ¿De verdad te dijo eso? Decime la verdad Te dijo Sí Tratar de buscarle la vuelta ¿Te dijo eso? Sí Sí Tal cual Y bueno Por eso yo estuve Estuve Están buscando otra posición En la cama Y ella quiere darle la vuelta Estuve unos días Pensando Realmente En separarme Aunque me duela En el alma Y yo sé que por ahí A ella también Porque bueno Sinceramente Ya no la encuentro La vuelta Ahora A partir de diciembre Que terminamos De cancelar las cuentas Que teníamos Con el tema económico Espero estar un poco mejor Espero que eso también Nos alivie un poco Y nos saque un poco El estrés Que por ahí también nos causa Walter No arruinemos las fiestas No se llama Walter Se llama Maxi Maxi No arruinemos No arruinemos las fiestas De fin de año Por favor Esperamos el año que viene Hacer una mudanza Hacer todo un quilombo Por el amor de Dios No arruinemos las fiestas No No se van a hacer Dijo después de las fiestas Yo diría Si ya lo charlaron Ella dice Busquémosle la vuelta Pero no le está poniendo Tanta voluntad Porque si vos decís Le dijimos Probemos otras poses Si tal cual Tal cual Otras posiciones Probaste juguetes sexuales Todo Te disfrazaste Te pusiste una tanga Con trompa de elefante No No quiere saber nada No quiere saber nada O sea No le pareces un pene deseable Si No La verdad Que por eso te digo Ya no sé qué pensar Yo ya pienso que no sirve Y yo ya no pienso Que esa es la que no sirve No Eso piensan todas las personas Cuando están con gente Con el apetito sexual Por el suelo Vos tenés que ir Y saciar tu apetito sexual Por otro lado Y listo ¿Ese es tu consejo? Sí Que sea La verdad que sí Como he visto gente De mi familia Lo he visto hacer Y ser feliz No No hablo de ustedes No ¿Cuánta familia tenés? ¿Cuánta familia tenés? No por más que tengo una hermana Tiene varias familias Tiene una hermana Que puede ser Bueno podría ser Esmeralda Tranquilamente Tiene 10 años Bueno tiene 10 justo Pero Bueno Podría ser Maya también Pero yo tengo una hermana Que eso le ha servido Y A veces funciona Si no te dan bola en casa Tenés que iris a hacerlo por otro lado Hoy en día me estoy comiendo A Mauricio Macri Es importante sentirse Sentirse deseable y querido Porque si no se Te vas sintiendo la mierda Cuando la otra persona No te da nada A mí me Perdóname Sabés que le pegaste en el clavo Porque realmente A veces siento eso ¿Me entiendes? Y claro No soy la misma persona No soy la misma persona Que era hace algunos años Sí claro Vos te vas cayendo Y desintegrando La otra persona te dice Ay no pero no me quiero Separar de vos Y ya que está tan de moda La palabra psicópata Bueno Quiero que sepan Que hay psicópata por todos lados Vamos a De todos los colores Y sexos Antes de caer en eso Ponele un ultimátum Decirle mira Yo no te busco más Para tener sexo Fijate vos Fijate vos Que haces con eso Es horrible Y si ves que pasa un mes y medio Y no hizo nada con eso Un mes y medio Le vas a dar Una hora Una hora no esperarías No hagas lo que yo hago Haz lo que yo digo Ok En una semana contanos Cómo te fue Pero ponele un ultimátum De yo no te busco más Porque no voy a estar arrastrándome Si no te parezco Un señor deseable Y listo Tal cual Va a ver el resultado Y de hecho De hecho yo creo No sé si en 7 días Pero algo por lo menos Tiene que cambiar Si hay un cambio Yo creo que algo Tiene que cambiar De hecho también le voy a proponer Salir Que ese es otro de los temas Nosotros a los 3 meses Nos juntamos Y quedó embarazada Y nos perdimos Toda la etapa La etapa de noviazgo La etapa de noviazgo De ser como novio Claro Nos juntamos Yo me volví un viejo choto En 4 años Eso es lo que siento Y si lo que pasa En el matrimonio Bueno Dentro de una semana Contanos No pasa eso En el matrimonio Siempre 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 Gracias Maxi Y hay pocos Que lo cuentan Al pasar Y hay muy pocos Que lo cuentan Estos valientes Sí Y así se fue Maxi Tamara Lo último Lo último Muchas gracias Igual a todos Por los consejos Pero quería ver Si había alguna posibilidad De que pueda ir al teatro A verlos con ella Estoy anotado Venís a Tigre ¿Podés venir a Tigre? Sí, soy de Tigre Soy de Tigre Mirá como la vida te sonríe Porque el sábado Lo que vamos a hacer Yo sé que a partir de hoy Mi vida va a cambiar Muy bien Maxi Esa es la actitud Y de última Maxi Andá con un amigo Y tirale un guiño de ojo A una de las 3 protagonistas Que son más fáciles De entender Que Dora la Exploradora No, no El sábado Espero que nos hagan reír Espero que nos hagan reír Que nos hace mucha falta reír Vení con ellas Se ríen Yo los agarro con el micrófono Contamos todo adelante de la gente Me parece genial El sábado en Tigre Confesiones de Mujeres de 30 Nuestra última función del año Ahí estoy Te esperamos ahí Maxi Ahí estamos también Ahí estamos La reina Chao Y voy a ver Cómo voy vestido Para que Adiós Maxi Continúa hablando Maxi Allá se va Sacan el cuerpo Que da olor Es como vos locutor Y nosotros Nos despedimos De este rinconcito De amor Basta De verdad No te aguanto más Hasta mañana Acostumbrado a regalar Que voy a venir todos los días No, no, no Estás escuchando A Roberto Humala Y Homero Estás En Genio O Idiota Hasta las 16 En la Pop 101.5 La vida Al aire